Tu sabes que nadie sabía lo que era Que seamos tú y yo Ni tus padres lo sabían, sabes que eso es así Y yo pensando y sintiendo querer dar lo mejor Y tú siempre te fijaste en lo peor Y en el mismo cielo quise darte Pero mi amor, tú mi sonrisa te llevaste Te llevaste Y en el mismo cielo quise darte Y van en mis pensamientos que no quiero tener Que no quiero tener Falta tu atención Falta tu atención Falta que me beses ma Quiero que me abraces ma Falta tu atención Falta tu atención Falta que me beses ma Quiero que me abraces ma Tú sabes que nadie sabía lo que hacíamos tú y yo Ni tus padres lo sabían, saben que eso es así Y yo pensando y sintiendo querer dar lo mejor Y tú siempre te fijaste Me besaste tan rico que no puedo olvidarte Justo cuando me sentía tan listo pa' amarte Y te digo, vuelves a no considerarme De todo tu planeta acostúmbrate a sacarme Y en tu corazón me dejaste en la entrada Yo hice mi maleta, no sé por qué Pensé que me quedaba adentro de tu corazón Sentimos toda la pasión Tú conmigo, yo contigo, noche de sexo y amor Y al mismo cielo quise darte Pero mi amor, tú mi sonrisa te llevaste Y al mismo cielo quise darte Y van en mis pensamientos que no quiero tener Que no quiero tener Falta tu atención Falta tu atención Falta tu atención Falta que me beses, má Quiero que me abraces, má Falta tu atención Falta tu atención Falta que me beses, má Quiero que me abraces, ma Falta tu atención Me falta, nena, nena Me falta de ti Quiero que me abraces, ma Aburrió lo falso amor, aburrió la falsa amistad Aburrió los supuestos panes que hablan mierda detrás Aburrió de toda esa gente, no quiero a ninguno acá Porque todos ellos son falsos y no quiero falsos conmigo acá Dicen ser así, pero en verdad ellos son asá Dicen decir siempre toda, toda la verdad Dicen así, pero no confío en ninguno, no Ninguno, no, no Ninguno, no, no Y fue mala mía de confiar en gente que no debía Mujer hipócrita, amigo hipócrita Y a todos yo los quería Y no confío en ninguno Algunos me decepcionaron Algunos cosas destrablaron Y decían pues ser mi hermano Y por eso yo voy tranquilo Camino por mi camino No miro pa'l lado y a ninguno envidio Porque soy agradecido de lo que tengo y lo que he tenido Si se alejaron no fue culpa mía Siempre tuve la mano extendida Pa, pa, cualquier cosa que me pidieran Yo iba a estar ahí Se lo dije una mil veces y se lo vuelvo a repetir Que estoy aburrido de lo falso amor Aburrido de la falsa amistad Aburrido de los supuestos panas que hablan mierda detrás Aburrido de toda esa gente, no quiero a ninguno acá Porque todos ellos son falsos y no quiero falsos conmigo acá Aburrido de los falsos amor, aburrido de la falsa amistad Aburrido de los supuestos panas que hablan mierda detrás Aburrido de toda esa gente, no quiero a ninguno acá Porque todos ellos son falsos y no quiero falsos conmigo acá Y busco cómo cambiar la rutina diaria Busco una salida y no encuentro nada Me levanto a las seis de la mañana para distraerme Y busco cómo cambiar la rutina diaria Busco una salida y no encuentro nada Me levanto a las seis de la mañana para distraerme Día uno al primer intento y no pasa nada Estoy aburrido de ver a mi madre llegando cansada Por eso lucho por lo mío, es mi mayor desafío Siempre enfocado en la música y lejos de los líos Porque no quiero ser uno del resto Yo soy distinto Dios, dame la sabiduría pa' guiarme Y la bendición de pegarme Y poder salir adelante Y del barrio poder sacar a mis padres Por eso lucho por lo mío, su Oklahos Me la heim Y el rescate de mis padres Sonos su Feedback Y el orgánico Con speakers Sonos ínt 2011 Entre님�es Te veo ってる Gracias por ver el video.